En este vídeo hablaremos de las principales causas cuando un auto pierde potencial a acelerar, te indicaré las fallas más comunes y por último te diré las menos frecuentes pero que suele presentar muchos problemas para detectarlas, te recomiendo seguir cada uno de los pasos para que puedas solucionar tu problema, así que empecemos, lo primero que te recomiendo revisar es el sensor MAF, este se encarga de medir cuánto aire está entrando al motor y por lo tanto qué cantidad de oxígeno llega a los cilindros, de esa forma se va a calcular cuánta inyección debe inyectar los inyectores, a veces cuando este sensor falla o le falta alguno de sus elementos por ejemplo tierra, corriente o no le está llegando la señal hacia la computadora podríamos tener los síntomas de que el vehículo no desarrolla en ocasiones, algo muy común es que el vehículo puede dejar de acelerar o puede perder potencia al acelerar, para saber cómo revisar este sensor te voy a dejar un vídeo completo en la descripción, otra de las cosas que debemos revisar son las bujías, ver en qué estado se encuentra pero lo más importante es si son las adecuadas para el motor, hay un error que se comete cuando se compra cualquier bujía y esto no debe de ser así porque hay diferentes tipos, hay más largas, hay más cortas, hay convencionales, hay de platino, de doble platino entre otras y comprar una bujía incorrecta causa la pérdida de potencia a las acelerar entre otros problemas, qué bujías deberías usar, lo recomendable es la que vino de agencia por eso te recomiendo que esta pieza la compres con la marca directamente y en dado caso de querer otro modelo pregunta cuál otra le queda a tu auto sin afectar el rendimiento del motor, otra de las razones de que el vehículo esté perdiendo potencia al acelerar o en ocasiones que hasta se te apague es el sensor MAP, está ubicado en el múltiple de admisión y si este sensor no está funcionando de manera correcta lo más probable es que el vehículo pierda mucha potencia y en ocasiones pueda llegar hasta pararse o incluso puede tardar mucho en arrancar, eso puede verificarse en el escane, te dejo un vídeo detallado de cómo puedes revisarlo abajo en la descripción, las bobinas de encendido es uno de los componentes donde con más frecuencia presenta fallas debido al calentamiento, cuando no funciona adecuadamente no envía la cantidad suficiente de voltaje a las bujías lo que lleva a una combustión incompleta que causa lo que es la pérdida de potencia al acelerar, también vamos a tener vibraciones, jaloneo y también vemos un humo en el escape, para saber si tu bobina está funcionando yo te voy a dejar un vídeo abajo, también amigos los catalizadores cuando están tapados ocasionan la pérdida de potencia al acelerar y esto es difícil de detectar ya que cuando metemos el escáner no sale ningún código de error, yo recomiendo que hagas lo siguiente, verifica cómo está soplando el escape, si ves que es muy pobre el soplido del escape es probable que el catalizador esté tapado, esté obstruido y los gases del escape no puedan salir y eso esté dando como resultado la pérdida de potencia en el motor, otra causa muy común es el tiempo, a veces cuando queremos ir con ese amigo que va a acomodarnos el auto, tal vez se cometan algunos errores y se deja mal el tiempo, esto causa que el auto no se desarrolle como debe ser y comienza a perder potencia al acelerar, también podemos escuchar un pequeño cascabeleo, si tienes esto posiblemente es un indicio de que tu auto esté fuera de tiempo y eso esté ocasionando la pérdida de potencia en el motor, ya como últimas opciones te recomiendo que revisemos la compresión del motor, no sé si te ha pasado que tienes peso en el auto y vas subiendo así hacia un puente y sientes que el vehículo está como que muy pesado, por más que acelera no desarrolla y te das cuenta que no tienes fuerza ni siquiera al acelerar, esto sucede es porque el motor posiblemente esté perdiendo la compresión, para eso te recomiendo revisar cada uno de los cilindros para verificar por qué está perdiendo la compresión, otra de las razones de la pérdida de potencia al acelerar es que haya alguna fuga de vacío en el múltiple de admisión, para detectarlo podemos usar el escane y revisar la presión del múltiple de admisión, la presión de vacío en este caso debe rondar entre los 30 o 35 kilopascales y en dado caso de que tengamos 40, 50, 60 kilopascales es probable que tendríamos una fuga de aire y tendríamos que encontrar ya sea en algún orificio que se vea potencialmente donde pueda estar la fuga, déjame un like si te ayudó este vídeo y si necesitas alguna ayuda escríbelo en los comentarios, te estaremos respondiendo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.